¡Adiós! En español www.yacoswell.net en inglés Y el canal de Youtube Shalom132 Usted encontrará videos Audios y apuntes que puede bajar Copiar y regalar Hágalo con toda confianza Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Abacados Y hágalo pronto Porque los tiempos están acortando Vamos a ver un tema El día de hoy Bendito es Yashomashia Que tiene que ver con la idolatría Y le puse como título El amor al dinero Y hay muchas citas en la bendita Tanaj Que no debemos de idolatrar Y en breve vamos a ver otros temas Sobre la idolatría Pero El Eterno es quien manda Bendito es el nombre de Él Bendito es su nombre Y es que van a venir días amados En que vendrán crisis económicas Pero nosotros Reprendemos eso Y está declarado en los Salmos Que no hay justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan ¿Está así? Entonces nosotros no tenemos Por qué tener miedo A las crisis Que puedan venir En la gran tribulación Lógico que al aparecer la bestia Yashomashia le reprenda Después habrá bonanza Y es ahí donde muchos Van a ser engañados Va a haber mucha prosperidad Y por esa prosperidad Se van a perder Porque abandonarán el Shabbat Desde luego abandonarán a Yahweh El Elohim que los rescató Como dice la Tanaj Dejarán de guardar Shabbat Por el amor al dinero Estamos viendo entonces Que vienen cambios Bastante fuertes Y empezó la angustia De Yaacov 70 familias Fueron expulsadas De Guatemala Y más lo que sigue Seguirán muchas cosas más Amado Sahin Tan solo No es ni el principio Entonces nosotros No debemos estar apegados A nada de lo material Hayamos hecho Lo que hayamos hecho En el trabajo secular Que el Eterno nos ha permitido No idolatrar nada Porque llegará un momento En que el Eterno diga Ya, ahora Salgan Y saldremos Y prácticamente Sin nada Más que la cobertura Del Eterno Y si tenemos la cobertura Del Eterno Para que necesitamos más Vamos a Coelet Por favor Coelet Eclesiastes Para los nuevecitos El amor al dinero Nosotros no tenemos Que tener amor Al dinero El dinero es un Medio No es No es un fin No debe ser La finalidad Hacer dinero Tenemos que trabajar Para llevar el sustento A nuestros hogares Pero eso No sea traducido Como amor O apego Al dinero Coelet Capítulo 5 En el verso 10 Cuando lo tengan Me dicen un Omein Por favor Amado Sahín Vamos para allá Todos gozosos Coelet 5 Verso 10 Que bueno que están acá Que bueno que están conectados Amado Sahín Vamos a aprender Y vamos a llevarlo Por obra Coelet 5 10 ¿Lo tienen? El que ama el dinero No se saciará de dinero Y el que ama el mucho tener No sacará fruto También esto es vanidad Todos Amén El mucho tener No sacará fruto Solamente enfermedades El que ama el dinero No se saciará de dinero Y ahorita vamos a entrar A lo que es la codicia Y lo que es la avaricia Ahí mismo en Coelet Por favor vamos a buscar El capítulo 7 Adelantito En el verso 12 7.12 de Coelet Dice Porque escudo es la ciencia El conocimiento Y escudo es el dinero Mas la sabiduría excede En que da vida A sus poseedores Todos Así que la sabiduría Es el temor de Elohim Eso es el principio De la sabiduría Entonces el que tiene Elohim Excede en todo A todo lo que es lo material Eso Es importante Pero no es lo más importante Y decía yo El dinero es un medio No debe de ser el fin Vamos a Coelet Ahí mismo En el capítulo 10 Y en el verso 19 Amado Sahim Cuando lo tengan Me dicen un amén 10.19 de Coelet Dice Por el placer se hace el banquete Y el vino alegra a los vivos Y el dinero sirve para todo A ver todos Amén Ahora Recuerda que Por así decirlo No se me vaya a tomar a mal Muchas cosas Las que escribió El Melex Lomo En forma sarcástica En forma sarcástica Ya hemos leído Varios Pazukim Acerca de eso Si El dinero sirve para todo En un sentido De que sirve para Para comer Para beber Para la salud Pero el dinero sirve también Para todo mal Para todo mal Nosotros lo enviamos Para bien Recuerda Algunas cosas Y que no se me tome a mal Porque es la verdad Como el verso de ayer ¿Te acuerdas? Joven Disfruta tu juventud Etcétera Pero Esto ¿Sí? ¿Sí recuerdan? ¿Cuántos hay acá? Ahora vamos a Mateo 28 Vamos para allá Mateo 28 Mateo 28 Y vamos a ver El verso 12 Sirve para todo Hasta para sobornar A la gente Como acá Vamos a verlo ¿Por qué? Tiene el Mateo 28 Verso 12 Dice Y reunidos Con los ancianos Y ha habido Consejo Dieron mucho dinero A los soldados A ver el 12 O men Y esto era para decir Que el cuerpo De De Yashua Hamashi Había sido robado Y demás Tú conoces la historia Vamos al libro De los hechos Allá adelante Vamos para allá Amado Sahin Por favor Hechos Ocho Vamos para allá En Hechos Ocho Persevera En Kedushah Perseveremos En Kedushah Vienen momentos Muy especiales Estremecedores Para la humanidad Hechos Ocho Verso Veinte Aquí este mago Simón Quería comprar Los dones De los Bajacodes Entonces dice En Hechos Ocho Verso Veinte Entonces Kefas le dijo Tu dinero Perezca contigo Porque has pensado Que el don del ojín Se obtiene con dinero A ver todos El veinte Por favor O men Entonces Por eso Me doy a entender Por qué el rey Salomón Escribió eso El dinero sirve Para todo Si Ahora vamos a Hechos Veinticuatro Por favor Hechos veinticuatro En el verso Veinticinco Hechos veinticuatro Verso veinticinco Y verso veintiséis Cuando lo tengan Me dicen Uno me Por favor Amados Pero al disertar Pablo Shaul Acerca de la justicia Del dominio propio Y del juicio venidero Félix se espantó Y dijo Ahora vete Pero cuando tenga oportunidad Te llamaré Esperaba también con esto Que Shaul Le diera dinero Para que le soltase Te das cuenta Por lo cual Muchas veces Lo hacía venir Y hablaba con él A ver todos Nada más El veintiséis Amados O men Te imaginas A quien le estaba Tentando No Lógico pues Vamos a Primera de Timoteo Seis diez Y esta es una cita Primera de Timoteo Si tienen Primera de Timoteo Seis diez Vamos a esperarnos Tantito Para que lo anoten Y lo vean En su propia Tanaj Primera de Timoteo Seis diez Dice Porque raíz de todos los males Es el amor al dinero Subraya El amor al dinero El cual codiciando a algunos Se extraviaron de la fe Y fueron traspasados De muchos dolores A ver todos amados O men De muchos dolores Bueno Podemos empezar Con dolores de cabeza Anótalo Tal cual Si Porque tu Después me vas a ayudar A administrar A otras personas Se aumenta La presión arterial Si En la gente Que se angustia Por el dinero Ahorita vamos a hablar De la codicia Puede venir Gastritis Colitis Eso es en cuanto A las enfermedades físicas Pero Otros dolores Pueden ser Por ejemplo Pleitos Entre familias Por una casa vieja Ahí que está cayendo Apolillada Ya lo he ministrado Eso Pleitos Divisiones Anótenlo por favor Les va a servir Calumnias Difamaciones Etcétera 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 Y hasta Asesinatos Hasta asesinatos Todo eso lo hemos visto Les voy a dar un consejo Lean mucho Porque eso te da Léxico Léxico es Tener Digamos Don de palabra Y con varias palabras Entonces es importante Anotar Y después leer Hay que leer mucho De acuerdo Vamos a leer mucho más Todos Qué mejor que la bendita Tanaj Entonces Desde un problema De dolor de cabeza Hasta divisiones Y por el dinero Asesinatos Y eso Lo hemos visto Entre familiares Que se pelean Por herencias Ya dije Las herencias Malditas Eso ya está grabado Entonces Lo mejor es Pensar sanamente Ahora Aquí dice Porque raíz De todos los males Es el amor al dinero El cual Codiciando Entonces vamos a ver Qué es la palabra Codicia La palabra Ya lo he ministrado Codiciar Es Anhelar Malamente Porque se puede anhelar Cosas buenas Se puede buscar Cosas buenas Desear cosas buenas Pero aquí es Anhelar malamente El dinero Ahora ¿Por qué la gente Anhela malamente? Por envidia Por envidia Se quiere lo que el otro tiene La casa que el otro tiene El coche que el otro tiene Siempre está midiendo Su felicidad Por cómo le vaya A los demás Ese es su termómetro Él vive según En su felicidad Que no es felicidad Según Le vaya bien Al otro O no Le vaya mal Más bien Y quiere tener El coche que tiene El otro La casa que tiene El otro Hasta la mujer Por eso el eterno dice No codiciarás La mujer de tu prójimo ¿Está? Entonces es por envidia O sea Se va a codiciar algo Se va a anhelar Malamente Pero ¿Por qué? Por envidia ¿Por qué? Ahora Esto no creas Que nada más se da En la clase alta 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 De gente muy millonaria No Eso se da desgraciadamente Entre la gente Y peor Que se dice mesiánica Se le ve a alguien Con un celular caro Y el otro ya está Viendo a ver Hasta vender los calcetines Para tener un celular Igual O sea Es increíble eso Eso es codiciar Y eso es pecado Y entonces Eso lo vemos Desgraciadamente En gente que se dice Mesiánica No debe de ser Ahora Anoten esta palabra Abajo Avaricia Ya lo he ministrado Amado Sahim La avaricia es No compartir Lo que se tiene Y lógico Con los necesitados Es esa avaricia No compartir Lo que se tiene Y lógico Repito Con los necesitados El eterno Nunca ha estado En contra De que Alguien haga dinero Por medio De su trabajo Honrado El ejemplo Lo hemos puesto Siempre con Abraham Isaac Jacob O sea Es gente Que el mismo Rey David Pero Vamos En este caso No está en contra El eterno De hacer dinero Sino de cómo Se haga el dinero Que se haga honradamente Uno Dos O sea Que no va a ser Por codicia Ni por envidia Dos Que no sea La persona No sea avarienta Que comparta Con los pobres Tres Que se invierta En el Malhud HaShamaim Que se invierta En el reino De los cielos Para que se entienda Para los nuevecitos Entonces Se va a hacer El dinero Honradamente Si Si El dinero Honradamente Y lógico No se va a hacer Por codicia Uno trabaja Y el eterno Bendice Uno trabaja Y el eterno Bendice Uno trabaja Más Y el eterno Bendice Más Y nos bendice Porque el es bueno No porque lo merezcamos No debe ser Para avaricia Así que debe Debe de Compartirse Con los pobres Con los necesitados Y También Algo muy importante Invertirlo en el Malhud Que otros Conozcan la Torah Vamos a Matiyahu Amados 6 19 Estas cosas Tú ya te las sabes Pero vamos a ver Como ayer Si consideramos Que Yahweh Es el juez supremo Pero Vamos Muchos no consideran Que nos va a juzgar A nosotros Eso ya lo ministré El día de ayer Yahweh Nos va a juzgar Yahshua Jamashia Nos va a juzgar ¿Quién tiene Mateo 6 Verso 19 Y esto ya lo he ministrado No os hagáis tesoros En la tierra Donde la polilla Y el orinco rompen Y donde ladrones Minan Y hurtan A ver todos Amén Ya habíamos visto El orin No se refiere A los desechos De la vejiga Si no es óxido De hierro Ya lo habíamos visto Eso Y ese óxido De hierro Se forma con la humedad Para los que no lo habían Anotado Anótenlo No se refiere aquí Los desechos De la vejiga Se refiere al óxido De hierro Que se forma Con la humedad Ahora Dice Yahshua En el 20 Si no hace Usted solo Se nos llama Ind Donde ni la polilla Ni el orinco rompen Y donde ladrones No minan Ni hurtan Entonces tú Grabas discos En este caso Nos corresponde De la página Gozo y Paz O de los sitios De internet De gozo y paz Y tú Regalas los audios Tú estás bendiciendo A otras personas Eso no lo puede robar El enemigo Ni sus secuaces Eso va a ser Para bendición De otras personas Eso es espiritual Es lo que tenemos Es lo que tenemos Que hacer Y en este caso Nosotros hemos aprendido A invertir el dinero En eso Que se conozca Quien es Yahshua Mashiach Ahora El día de ayer Les hablé Del Juez Supremo Pero es que Muchos todavía Están locos Y se dicen Mesiánicos Y ponen en su Facebook Una fotografía Donde aparecen Muy Kadoshim Y yo no sé Mucho de esos sitios Pero ponen En otros sitios Como Whatsapp O no sé cómo se diga Sus fotografías Carnales Esa gente es hipócrita Está reprobada Piensa Que el Eterno No los va a juzgar O a juzgar A ellos O a ellas Pero los va a juzgar Más nos vale A todos Ahora que va a ser Rosjo desde el lunes Y van a hacer El conteo De los 40 días De Teshuvah Realmente hacer Arrepentimiento Amados Todos Todos Absolutamente Todos Desde los Rohim Hasta los hermanos Que tengan Aparentemente El ministerio Menos importante Que todos son importantes Vamos a abrir La Tanakh En Shemot Éxodo 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 20 Verso 17 Vamos entonces Lo Ya dije Lo Lo que es codiciar Codiciar es anhelar Malamente Por envidia A ver ¿Qué es codiciar Amados Sahin? Por favor Omen Eso Grábatelo Muy bien Amado Es codiciar Eso es codiciar Éxodo 20 Verso 17 No codiciarás La casa De tu prójimo No codiciarás La mujer De tu prójimo Ni su siervo Ni su criada Ni su buey Ni su asno Ni cosa alguna De tu prójimo A ver ¿Todos? Codiciar ¿Qué quiere? ¿Qué es? A ver Léanlo por favor Ahí en sus apuntes ¿Qué es codiciar? En Jeremillahu Vimos Codiciar Que la mayoría De los varones En aquel tiempo Relinchaban Al ver a la mujer De su prójimo ¿Lo vimos? Y así está Relinchando Como caballos ¿Qué no será ahora? ¿Qué no será ahora? Ahora ¿Eso se dará Entre mesiánicos? No contesten Entre auténticos Mesiánicos No se da eso Entre auténticos Mesiánicos No se da eso Pero como hay Mucho hipócrita Si se da eso Pero no son Mesiánicos Amados Ajim Son hipócritas Es gente hipócrita Pero si se da eso Lógico Si se da eso Entonces Alguien que tiene Realmente conocimiento De quien es Yahweh Sebaot No hace eso Fíjense como dice aquí No codiciarás La casa De tu prójimo ¿Por qué este Tiene esa casa? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? No codiciarás La mujer De tu prójimo Y recuerden Donde está eso En Jeremías Ni su siervo ¿Por qué tiene tantos sirvientes? Ni su criada Ni su buey Ni su asno Ahora su vehículo Ni cosa alguna De tu prójimo Ni cosa alguna Nada No debemos de codiciar De anhelar malamente Por envidia No debemos de anhelar Malamente por envidia A ver Repitan eso Entonces Verdaderos mesiánicos Somos un puñito Amados A nivel mundial Un puñito Nada más La mayoría de la gente Sigue codiciando Sigue codiciando Anhela malamente Por envidia Vamos a Deuteronomio Por favor Nos va a servir De edificación Este tema De exhortación Aquellos que estén En pecado Deuteronomio 7 Verso 25 Ahora Hemos aprendido Que las esculturas De sus dioses Quemarán en el fuego Lo dice la Tanaja Ahorita lo vamos A leer Pero eso se refiere A todo lo que sea Idolatría No nada más A las esculturas Deuteronomio 7 Verso 25 Las esculturas De sus dioses Quemarás en el fuego No codiciarás Subraya Plata Ni oro De ellas Para tomarlo Para ti Para que no tropieces En ellos En ellos En ellos En ellos Pues es abominación No debemos No debemos de pensar No debemos de pensar Así No codiciar Grábate muy bien Lo que es la codicia Vamos a proverbios Por favor Amados Ajín Vamos para allá Va a iniciar Van a iniciar Los 40 días Y ya te prenda Con sus ojos Porque a causa De la mujer ramera El hombre es reducido A un bocado de pan Y la mujer caza La preciosa alma Del varón A ver todos El 25 26 Los varones Nada más Amén Amados Sobre esto Aleluya Sobre esto Hemos visto Tantos casos Penosos En los goyimni Se diga Pero en los que Se decían Mesiánicos Como una mujer Los hizo Pedazos Y no nada más A ellos A su esposa Y no nada más A su esposa A sus hijos Y no nada más A sus hijos A su economía Es algo terrible Como hace pedazos Porque es el diablo Mismo al que Está administrando Las prostitutas Vamos a Proverbios 21 26 Y es que En el caso Del hombre latino Pero es el caso General No es necesariamente Los latinos ¿Qué Que He oído Dudo mucho Esta frase En miles De ocasiones ¿Qué Éxito Tiene con Las mujeres? No No es éxito El que tenga Con las mujeres Las mujeres Tienen éxito Con él Es al revés No es que Un hombre Tenga éxito Con las mujeres No Las mujeres Tienen éxito Con él Y lo hacen Pedazos Si habías puesto A pensar eso No es que tenga Mucho éxito Con las mujeres No Es al revés La mujer Tiene éxito Y lo hace Pedazos Y pedazos En todo Entonces No, no No, por favor Nos hace falta Aprender mucho A todos Aleluya Vamos a aprender Más cosas Seguir aprendiendo Aún Más cosas Amados Vamos a Proverbios 21 Verso 26 Si lo tienen Hay quien todo el día Codicia Pero el justo da Y no detiene su mano A ver todos Amén El dinero debe ser honrado Debe ser para compartir Con los pobres Lógico Invertido en el mal Juz ha Shemaim Bendito es el abacados Hay quien todo el día Codicia Y esto Conozco mucha gente Desgraciadamente Pero el justo da Conocemos gente Que es justa Y comparte lo que tiene Y no detiene su mano ¿Por qué? Porque está lleno Del oaxacodes Hemos visto muchos hermanos Que comparten 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 lo que tiene Ellos son benditos Ellos son muy bendecidos Vamos a Proverbios 23 Verso 3 Pero voy a leer Desde verso 1 Si lo tienen amados Cuando te sientes A comer con algún señor Considera bien Lo que está Delante de ti Y pon cuchillo A tu garganta Si tienes gran apetito No codice Sus manjares delicados Porque es pan engañoso A ver el 3 Todos Amén Y eso es muy común Eso es muy común Que alguien está sentado A la mesa Etcétera Y empieza a codiciar Lo que el otro tiene No, no, no Cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Estemos contentos Dice Shaul Inspirado por el Rubajacodes Con lo que tenemos Aleluya Ahorita vamos A ir para allá Vamos por favor Al libro del profeta Miqueas Y ahí estudia bien Cuál es el nombre Correcto Y sobre En la página Agosoypaz.mx Ya está Ahí el libro Vamos a Miqueas 2 2 Esto ya está ministrado Ahí en los profetas Ahí en la página Miqueas 2 2 ¿Alguien sabe Cómo se llama Realmente Miqueas? Aleluya 2 2 Codician las heredades Y las roban Y casas Y las toman Oprimen al hombre Y a su casa Al hombre Y a su heredad A ver todos Amén Recuerda que estamos Hablando de codicia No de avaricia No estamos hablando De egoísmo Estamos hablando De qué? De codicia Ahora Vamos por favor Habacuc Ahí adelantito En el capítulo 2 Y en el verso 9 También ya lo vimos Recuerdan Habacuc 2 Verso 9 Cuando lo tengan Me dicen un homen Por favor Hay del que codicia Injusta Ganancia Para su casa Para poner en alto Su nido Para escaparse Del poder Del mal A ver todos Amén La gente La gente Amado Sahin Allá afuera En la sociedad Está endrogada Con tarjetas Con tarjetas de crédito Tienen cuentas Bancarias Ficticias Pero al mismo tiempo Entonces tú no envidias Amado Y mira Y mira No todo lo que brilla Es oro Te digo La gente Está endrogada Hasta Mateo 5 Vamos para allá Mateo 5 ¿Qué es codiciar Otra vez Nada más Los varones Amén Eso es Ahora Mateo 5 Verso 28 Nada más Los varones Amén Mateo 5 Verso 28 Nada más Los varones Amén Eso Eso es Tremendo O sea Nuestro Abacadosh Yashukamash Está diciendo Que si alguien Codicia A una mujer Mira a una mujer Para codiciarla Lógico La anhela Malamente Ya cometió Adulterio En su corazón Entonces Esa persona Está perdida Porque los adúlteros No van a entrar Al Malhud Hashamayim Yo les podía contar Tantas cosas De todo esto Porque La gente Está realmente Desquiciada Está mal Está muy Mucho Mucho Muy mal Vamos a Hechos 20 Verso 33 Vamos para allá Amados Sahín Hechos 20 Verso 33 Verso 33 Está hablando aquí Shaul Pero quiero leer El 24 Sí Hechos 20 Lo tienen Verso 24 Pero de ninguna cosa Hago caso Ni estimo preciosa Mi vida Tremendo Para mí mismo Con tal que acabe Mi carrera Con gozo Y el ministerio Que recibí De la don Yashukamashia Para dar testimonio De la besorá De las nuevas buenas De la rajem De Elohim A ver todos El 24 Omeim Entonces tenemos Que dar testimonio A ver Dice el verso 33 Ni plata Ni oro Ni vestido De nadie He codiciado Tremendo A ver todos El 33 Omeim Ya ministré En los 5 libros De Moshe Y lo vimos Amados Sahín Amás Sahayot Como decía Moshe Ni un asno Ni un burro De ustedes Tome Y después El profeta Shmuel Samuel Dice lo mismo Ni un burro Tome de ustedes Si recuerdan Eso es lo que habla Bien de un auténtico Roe No que esté Explotando a la congregación Un pastor ahí No, no, no Haciendo nada de eso Sino bendiciendo al rebaño Es la obligación De cada Roe Al menos si queremos Entrar al Malhut Haishamayim Bendiciendo 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 Ni plata Ni oro Ni vestido De nadie He codiciado Y es que Cuando la gente No tiene conocimiento De la Torah No teme al Eterno Ayer hablábamos No os hagáis maestros Muchos de vosotros No sea que Porque nosotros Vamos a recibir Doble condenación Si es que pecamos Entonces Hay mucho orgullo En la gente En decirse Rabinos En esto Apenas veía yo Unas noticias Y ellos Catalogan Que el hombre El hombre En la sociedad Es importante En cuanto Un celular Cargue Que el que sea Más caro Entonces Si trae un celular Baratón O sencillo Es un don nadie Y si trae un celular Más caro Es el gran señor Es lo mismo Como cuando alguien Habla De que De que una persona De sociedad Alta Este borracho Dicen Está alegre Está alegre El doctor Está alegre El licenciado Y si es albañil Está borracho No está alegre Está borracho De todas maneras Los dos son borrachos Se van a ir al infierno Si no se arrepienten Eso se maneja mucho En la sociedad Ahora Aprendamos Yo no estoy en contra De que se tenga Un buen celular Si se le va a dar un uso Para promover La bendita Torah Que mejor Pero generalmente Eso es vanidad Eso es vanidad Y vanidad De vanidades Los tenis de marca Esto El otro No codiciemos Y seremos felices No codiciemos Yo bendigo A esta congregación Porque ha ido aprendiendo Que no debemos De codiciar Aleluya O sea No alegar Malamente Y todos nos llevamos Bien Tengas una carrera Profesional O no la tengas Todos somos iguales Ante Yahshua Bendito es el No codiciemos Pero eso es muy común En la mujer Se da mucho más Eso que en el hombre En la mujer Se da mucho más Si una Pajad Más fina O más cara Si zapatos Más caros Cuidado hermanas No caigan en el lazo Del diablo Aguas Mucho cuidado Perdón No codicien No codicien ¿Qué es codiciar? Y es malamente ¿Y es por qué? Por envidia Ahora vamos Por favor Leímos Hechos 20 33 Vamos a romanos Vamos para allá A romanos Estemos contentos Con lo que tenemos Aleluya Aleluya Romanos 7 7 Estamos hablando De codiciar Ahorita vamos a ir A sobre la avaricia Es otra cosa Diferente Ya lo vimos ¿Quién tiene 7 7 De Romanos? ¿Qué diremos? Pues La Torah es pecado De ninguna manera Pero yo no conocí El pecado Sino por la Torah Porque tampoco Conociera La codicia Si la Torah No dijera No codiciarás A ver Todos amados Comen Y eso es en cuanto Lo material ¿Qué no será En lo espiritual? El otro canta Muy bonito ¿Por qué no No yo? Recordemos eso Porque vienen Los 40 días De Teshuva Y vamos a ver Cómo estamos Ante la vaca Dos Este puede tocar Un instrumento ¿Por qué no Yo? O este puede Predicar ¿Por qué no Yo? Entonces No nada más En lo físico En lo monetario En la plata En el oro Sino también En los dones espirituales Tengamos mucho cuidado El Eterno reparte Como Él quiere Primera de Corintios Vamos allá Primera de Corintios Capítulo 10 Verso 6 No codiciemos Está escrito En los 10 mandamientos La Torah Primera de Corintios 10 Verso 6 Cuando lo tengan Me dicen un homen Más estas cosas Sucedieron Como ejemplos Para nosotros Para que no Codiciemos Cosas malas Porque es Anhelar malamente Como ellos Codiciaron A ver todos Homen Y vamos Dice la palabra Ni se han sido Idolatras Como algunos De ellos Según está escrito Se sentó El pueblo A comer Y a beber Y se levantó A jugar Y después vino Un juicio Tremendo De parte De la vaca Dos Eso ya lo estudiamos En los 5 libros De Moshe No codiciemos Ahora Vamos a hacer Un alto Acá Y veamos Analízate ahí Si estás codiciando Algo Ahora Ahí piensen El Ruajakodis Te va a decir Que es La mitpajá De una hermana Los zapatos Algo Los dones Si alguien danza Más bonito Que tú Ahora Los varones Piensen Has relinchado Tras una mujer Ajena Cuidado Eso lo dice Geremiyahu Inspirado por El Ruajakodis El reloj De alguien No te fijes En eso Porque si Si no Quiere decir Que sigues Atado A Hasatán Y tú tienes Que ser Libre Y allá Cómo estamos Los pastores Los Roim Los Akení Los encargados De obras Todos amados Ahí Cómo estamos Cómo están Cuando una persona No se ha arrepentido De veras De corazón Sigue codiciando Yo no puedo decir Que porcentaje Todavía me falta Más en cuanto Experiencia De ministrar Más almas Y eso que ya se han Administrado miles De miles Bendito es Yashua Mashiach Pero si les puedo Decir algo Que un gran número De los que se dicen Mesiánicos Y mesiánicas Sigue codiciando Y está en pecado Y se guarda Shabbat Y se canta bien Y se come kosher Y no se hablan malas palabras Pero se sigue codiciando Y entonces está En el lazo De Hasatán No codiciemos No codiciemos Porque es Anhelar malamente Y es anhelar malamente Por envidia Se desea El celular del otro El reloj del otro El anillo del otro Los dones espirituales Del otro No codiciemos No codiciemos Y entonces tendrás Libertad Ya no se notará La cara de amargado O de amargada Que a veces tienes Es porque ya no codiciás Aleluya Vamos a Apocalipsis Apocalipsis Amado Sahin Lógico Los que son Kadoshim No tienen ese problema Las Kadoshim No tienen ese problema Apocalipsis Gisgalut 18 Verso 14 Cuando se ha destruido La Babilonia Y esto está explicado En la página Gozoypaz.mx Desde hace ya Un tiempo Cuando se ha destruido La Babilonia espiritual Y la Babilonia física Dice 18 14 ¿Lo tienen amados Sahin? Los frutos codiciados Subraya Por tu alma Se apartaron de ti Y todas las cosas Exquisitas Y espléndidas Te han faltado Y nunca más Las hallarás A ver todos El 14 Amén Porque el Eterno Va a destruir Todo eso Todo eso Todo eso Lo va a destruir La Babilonia física Y la Babilonia espiritual Y tú lo puedes consultar En la página De internet Gozoypaz.mx En Apocalipsis Gisgalut Revelación Capítulo 17 Y capítulo 18 Ahora Eso es codiciar Es pecado Y la persona Que esté en ello Está bajo maldición Ahora vamos a pasar Amados Sahin A lo que es la Avaricia Recuerda que en esta Quejila No se dan los temas Como en tercera persona No, nos lo aplicamos A nosotros ¿Cómo estamos? Aleluya Un ejemplo así Fácil, rápido ¿Con qué dinero Le cargaste gasolina A tu coche? Un dinero lícito Honrado Limpio Bien ganado Honesto Al cien por ciento Pongámonos a pensar En todo eso Avaricia Ya había yo dicho Que avaricia Tiene que ver Con no compartir Con los necesitados No se comparte Con los necesitados En sí La avaricia Es un apego Desordenado A las riquezas Anótenlo amados Eso ya lo ministré En otros temas Es un apego Desordenado A las riquezas Es decir, la persona está apegada A eso Entonces es codicioso Y es avariento Pero en este caso Vamos a hablar nada más De la avaricia Y está apegado Desordenadamente lógico A las riquezas Vamos a Mateo Matillajú Capítulo 7 Verso 22 Recuerden Nos lo aplicamos ¿Cómo estamos? El dinero que ganamos En la semana Que prácticamente pasó Porque ya vamos a entregar El Shabbat ¿Cómo fue? Limpio O sea Honesto Trabajamos Invertimos en el Malhudka Shamaim Perdón Vamos a Marcos Perdóneme Vamos a Marcos 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 Vamos para allá A Marcos Capítulo 7 Perdóneme Verso 22 Del corazón sale todo esto Vamos a ver Voy a leer desde el verso 21 ¿Tienen Marcos 7, 21? Porque de dentro del corazón De los hombres Salen los malos pensamientos Los adulterios Fíjate con que empieza La lista Nuestra don Yashua Mashiach Las fornicaciones Que no es lo mismo Que adulterios Los homicidios Los hurtos Las avaricias Ahí está Las maldades El engaño La lascivia El tener Querer tener relaciones Sexuales con muchas personas La envidia La maledicencia La soberbia La insensatez Todos por favor Nada más amamos aquí en el 22 Homén Entonces el tema es El amor al dinero Entonces todo se da por Codicia Y avaricia Entonces no se No se comparte Con los necesitados Y necesitamos compartir Con los necesitados Lo que el Eterno Nos ha bendecido Vamos por favor Agile Lucas 12 Palabras de Yashua Mashiach Lucas 12 Verso 15 Estás codiciando Estás en pecado Arrepiéntete Esto es una advertencia De nuestro Adón De nuestro Mashiach Yashua Lucas 12 Verso 15 Cuando lo tengan Me dicen un homen Y les dijo Mirar y guardaos De toda avaricia Porque la vida del hombre No consiste en la abundancia De los bienes que posee Aleluya Esto da libertad Todos el 15 Omen Entonces la avaricia Es un deseo Es un apego Desordenado A las riquezas Conozco mucha gente Que tiene Y quiere más Y atropella Los derechos De los demás Y no le importa Y ya habíamos Platicado Hace unos minutos Que la gente No le importa Asesinar Mira como está El mundo Entonces dice aquí Nuestro Adón Bendito Yashua Mashiach Mirad O sea Pongan atención Eso quiere decir Y guardaos De toda avaricia De toda No vas A anhelar Malamente nada No vas a codiciar nada No vas a tener avaricia Pues No vas a querer nada 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 Que sea De una manera mala Tienen que ver las dos palabras Aunque no son lo mismo No vamos a A ser avarientos Y si tienes Compártelo Bendice a otros Está demostrado Que si nosotros Damos Bendición a otros Tenemos una medida Rebosante Eso ya lo ministré En un tema Hace mucho tiempo Perdónenme Que no recuerde yo El audio Lo vamos a Lo vamos a revisar Vamos a revisar Cuál es Pero el eterno Nos da una medida Rebosante Vamos a Colosenses Por favor Vamos para allá Amados Sahim Colosenses En el capítulo 3 Y en el verso 5 Es que en la avaricia Esa idolatría Según la bendita Tanaj Por eso Les di la cita también De Deuteronomio 7 Versos 25 Y 26 Colosenses 3 Versos 5 Pues no vamos a codiciar Y no vamos a ser Avarientos Aleluya Si tienen Colosenses 3 5 Haced morir Eso es importante Morir a lo terrenal Pues lo terrenal En vosotros Fornicación Impureza Pasiones Desordenadas Ahí está Malos deseos Y avaricia Que es Idolatría A ver todos El 5 Amen Entonces todo esto Se quita ¿Verdad? Lógico Porque ya Se nació de nuevo Ya no hay nada de esto Ya no hay impureza Ya no hay pasiones Desordenadas Ya no hay malos deseos Que alguien Tiene para comer Nada más En el día O como decimos Aquí en México Va al día Gana Y gasta Y tiene que volver A trabajar al otro día Porque no tiene manera De ahorrar Que esté contento Con eso Ahora Que alguien gana Y gana más De lo que realmente Necesita para ese día Y gana todavía Mucho más De lo que necesita Para ese día Compártelo Y rápido 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 Tenemos que hacer eso Amados Pero por amor Aleluya No por imposición Tenemos que hacerlo Y si tú lo haces Serás muy bendecido El orgullo Nos ha robado Tantas bendiciones Comenté en el tema Del orgullo Valga la redundancia Está en la página Gozo y paz El orgullo Nos ha robado Tantas bendiciones Entonces una persona Que tiene codicia O avaricia Etcétera Etcétera Lo que estamos platicando Es una persona Orgullosa No quiere perder Su posición ¿No? Se siente el gran O la gran señora Eso es basura Vamos a Primera de Tesalonicenses Amados Ajim Primera de Tesalonicenses Dos Versos Cinco Aleluya Bendito es el abacados Ah Y cada roe Es muy importante Ese a Es de atención Y de cuidado Cada roe Tiene que dar Testimonio de ello El primero Que tiene que dar Testimonio En una congregación Es el roe Los ancianos Los líderes De ministerio Tienen que dar El ejemplo De no ser codiciosos Agarientos Tienen que compartir Con los pobres Invertir en el mal Jud Primera de Tesalonicenses Dos cinco Dice Porque nunca usamos De palabras Lisonjeras O sea De palabrería Como sabéis Ni encubrimos Avaricia Elohim Es testigo A ver todos Hace Ya un par de años Nos visitaron Unas personas Si De la alta sociedad Es que sobre esto Quiero hacer un paréntesis Miren A ver Yo no estoy de acuerdo Con esas definiciones De la sociedad De alta y mediana Pero bueno Vamos a emplearlo Eso hace Hay gente Que no es de la alta sociedad Y aparenta ser De la alta sociedad No Ni siquiera es de la alta sociedad Para mí Bueno Esa es una manera Muy personal Para mí La alta sociedad Es aquel que tiene sabiduría Ese es de la alta sociedad Pero bueno Perdóname mi locura Como dijo Shaul Pero vamos Una persona Que no tiene Ni siquiera Los medios Pero que aparenta Lo que no tiene Eso es muy común Pero como Mira aquí en Tehuacán Eso pupula Y en todo el mundo pues Entonces hay gente Que aparenta Lo que no tiene Todo lo deben Amados Todo lo deben Porque gente Con unos carrazos Van y me dicen Oye doctor No le puedo pagar En pagos No No Tú no ¿Cómo crees? Andas en un carro Último modelo O que es prestado O te lo prestaron O que O sea Es gente que aparenta Aparenta Pero no tiene Ahora Hay gente que tiene Bueno Estoy hablando De gente que tiene dinero Nos visitó hace tiempo No que aparenta Sino que tiene Y lo que voy a decir Es para que veas Bendito es Yahshua Mashiach Que nos ha compactado Como un grupo Bien hermoso Aleluya Después de que vinieron Un par de semanas Se sentaban ahí atrás Etcétera Tú nunca supiste de esto Ellos pasaron acá Sí díganme Doctor le agradecemos mucho Y todo Pero no No nos sentimos A gusto acá No está bien No hay ningún problema Para mí Para ustedes sí Para mí no hay ningún problema Es decir Que si alguien viene ahorita Y ve los carros Que están allá afuera Verán que no son carros Último modelo O son último modelo No Y de veras Ese pobre carro Ya está todo así Sí Como que está medio chueco Yo estoy viendo medio raro Pero no Hay que ver Que carro es ese Y entonces Somos Sencillos En esta congregación Y Y Vamos A menos la mayoría Aleluya Y que seamos auténticos Entonces Estas personas De la alta sociedad No se sintieron Cómodo Con nosotros Y dije Con nosotros Yo me incluyo Con nosotros Éramos poca cosa Para ellos Y se fueron Y están bien perdidos Ahora Metidos en droga Y no sé qué Tanta porquería Y tú sigues acá Y sigues feliz O no O codicias Analízalo Analízalo Si no estás en codicia Porque si no estás en pecado Estás en problemas Con el abacado Él es el juez supremo Recuerda el tema de ayer Y entonces Pero la gran mayoría Está feliz acá Con lo que tiene Bendito Yashua Mashiach Eso es lo que quiere Es la verdadera libertad 2.5 Porque nunca usamos De palabra lisonjera O sea de palabrería De barbería Como sabéis Ni encubrimos avaricia Elohim es testigo Aleluya Entonces Yo no soy Shaul Pero como si hablara Shaul No encubrimos nada No tuve que hacerles La barba a ellos Para que se quedaran No bendito Yashua Mashiach Aquí se ministra Torah Y se ministra santidad Y el que se quiera quedar Se queda Y el que no se va O lo tenemos que correr Por pecador Hebreos Vamos a Hebreos 13 Hebreos 13 Verso 5 Entonces es un grupo Un grupo precioso A los ojos del Eterno Ahora va la consolación Vale mucho esta Kejila Y allá también Y miren como el Eterno Ha permitido Que en la misma congregación A nivel mundial Vayan llegando gente Profesionista Etcétera Que antes sentían La gran cosa Igual que yo antes Y entonces todos Humildes Ante la vaca 2 Ah por cierto Hace rato Saliendo de mi casa Para venir para acá Me confundieron Con un chintito Por traer mi cotón Pero se llama Talí Katán Ignorantes esos ¿No? ¿No te han dicho así? Sí Parece cotón De los que utilizan En la sierra Ahí ¿Cuál es el problema? Es el Talí Katán Bendito es Yahshua Mashiach Hebreos 13 Verso 5 Sean vuestras costumbres Sin ¿Qué? Sin avaricia Contentos con lo que tenéis Ahora Porque él dijo No te desampararé Ni te dejaré A ver todos Con gozo Ese verso Amado Zagín Amén Aleluya Aleluya Aunque me digan Indito No hay problema Estamos contentos ¿Sí o no? Sea vuestras costumbres Sin avaricia Contentos Contentos Contento es que no codicies No tengas avaricia No anheles malamente Un celular del otro Y si tuvo para comprárselo Que bueno Y bendícelo Sus tenis de marca Sus cosas No Eso no debe de haber en nosotros Estemos contentos Con lo que tenemos Ahora Porque él dijo No te desampararé Ni te dejaré Él nos bendecirá Amado Zagín Y nada nos hará falta Bendito es su nombre Vamos a primera de Corintios Hay que trabajar Hay que trabajar Sí Hay que trabajar Sí Eso hay que hacerlo Porque si decimos No te desampararé Ni te dejaré Y me quedo en mi casa Costadote ¿Cuándo? No Eso no lo dice La vaca Primera de Corintios 6 Verso 10 Es que no Un avariento Es un ladrón No está compartiendo Lo que el eterno Le está bendiciendo Primera de Corintios 6 Verso 10 Ni los ladrones Ni los abarientos Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Que darán el malhud ha-shamayim A ver todos el 10 Amén ¿Qué es un ábaro? Es alguien que acumula dinero Anótenlo Por el placer De poseerlo Eso es un ábaro Acumula dinero Por el placer De poseerlo Y no Lo emplea Y no lo emplea Ni para un jabón Coyote Hay un jabón así Que se llama No se baña Eso Me consta Nada Ni FAF Ni nada de eso emplea Huele horrible El tipo ese No se baña Eso me consta Y tienen dinero Son avarientos Acumulan dinero Por el placer De poseerlo Pero no lo emplean Efesios 5 Efesios 5 No hablé de ninguno Que Diciéndose Licenciado No lo sea No me refiero A ese tipo De coyotes Allá en otros países Es otra cosa Efesios 5 Verso 5 Efesios 5 5 Porque sabéis esto Que ningún fornicario O inmundo O avariento Que es idólatra Tiene herencia En el maljú De Mashiach Yashua Y de Elohim A ver todos Amen Ahora cierra tu tanah Cierra tu tanah Deja tus apuntes Ponte relajado Duérmete Si quieres Yo te aconsejo Que no te duermas Algunos Aunque no se les diga Que se duerman Se duermen Miren muy bien acá A ver Que es lo que el eterno Nos está tratando De decir Con todos estos temas Ayer el juez supremo Ahora El amor al dinero Codicia Avaricia Que es lo que Nos está queriendo Decir Abacados Vienen los 40 Días de Teshuvah Y vamos a empezar Bien Esos 40 días De Teshuvah Así como Cuando fue La gran fiesta De Shavuot El derramamiento Del Ruajacodes Y entonces Vine una mañana De Shavuot Y les dije Todas las condiciones Vamos Lo que íbamos a hacer Más bien Para que el eterno Por su inmensa Rajem derramara De su Ruajacodes Y por cierto Que quiero hablarles Varias cosas Sobre ello Después Y estuvimos En ayuno ¿Quién recuerda? Y estuvimos En oración Y todo bien bonito Bueno Para los Kadoshin Lógico Quiero hacer Este paréntesis A ver Quiero hacer Este paréntesis Miren Muchos dicen Cuando habemos Cuando les ministro Yo sobre el primer Libro de Samuel Veremos Veremos muchas cosas Interesantes El imponerle A alguien Las manos Y ungirlo Con aceite En el caso Del rey Shaul Fue para que Recibiera Sabiduría Para que pudiera Cumplir Con su Sus labores Reales O sea De rey De Israel Y vamos A ver Cuando estudiemos Ese libro Que no Realmente No recibió Del Ruaj A Codes En cuanto Porque no Hubo una manera De cambiar De Shaul No cambió Shaul Él Dijo Que era Indigno De recibir El nombramiento De rey Y si realmente Era humilde En un inicio Pero que haya Cambiado En su totalidad No, no lo estoy Juzgando Vamos a leer Después ese libro Con mucho cuidado Y vamos A ver Que no Todo aquel Que se le imponen Manos Y se le unge Con aceite Va a recibir Del Ruaj A Codes Eso va a depender Del Abaca 2 1 Y 2 Si la persona Quiere cambiar Realmente su vida Porque tú y yo Lo hemos visto A mucha gente Se le han impuesto Las manos Y siguieron Reprobándose Peor todavía O no Pero otros no Otros han crecido Espiritualmente Entonces estemos Muy atentos A la administración De esos dos libros Porque vamos a aprender Cosas muy profundas Del Ruaj A Codes Más los temas Que voy a dar Del Ruaj A Codes Basados en la bendita Tanakh Ahora Una vez cerrado Ese paréntesis Vienen Los 40 días De Teshuvah Ahora El juez supremo Tú Tú pensabas Sí Que la Tanakh Dice la verdad Sí Que las promesas Los mandamientos Del Eterno Son verdad Así es Sí Así es Y Tú pensabas Que iba a juzgar A este Y 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 a ti También Si lo pensabas Así que bueno Pero si no Tú pensabas Que iba a juzgar A este Y a este Y a esta Y a esta Y así Y así Pero a ti no Eso es lo que piensa La mayoría de mesiánicos Ya lo ministré ayer Por eso Las fotografías En un lado De una forma Y en otro lado Hipócritamente Con el pelo suelto Y enseñando parte De su cuerpo Etcé Son gente hipócrita Que no tiene cabida En esta congregación Ahora Eso es en cuanto Al tema de ayer Ahora El tema Del día de hoy Yo no Yo no amo Tú puedes decir Yo no amo el dinero No tengo dinero Pero has codiciado Y si estás todavía En ese problema O en ese pecado Más bien Eso es Estás en pecado Y estás en graves problemas Con el abacados Y si tienes Y no lo has compartido Eres un avariento Y también tienes problemas Con el abacados Mira que en esta congregación No se pide dinero Bendito es Yahshua Mashiach Bendito es Yahshua Mashiach Que ni un burro He tomado de ustedes Aleluya Ahora Cierra tantito tus ojos Y analiza Si estás codiciando Porque estás en pecado Y no puedes empezar Los 40 días De Teshuvá En esa hipocresía Ustedes varones Aquí y allá Has codiciado La mujer del prójimo De un goy De un aj De todas maneras Es pecado Has codiciado algo Un reloj Un celular Algo Un carro Un coche Es pecado eso Porque estás anhelando Malamente Malamente Por envidia Y por eso Quise que lo anotaras En tus apuntes Y vamos a empezar Los 40 días De Teshuvá Aquí y allá Y queremos hacerlo Bien Porque el eterno Está purificando Más el rebaño Y el eterno Quiere Llevarnos a otro Nivel espiritual Bendito es su nombre Cierra tus ojos No los abras No es por un acto Religioso Sino para que no Te distraigas Has codiciado Has codiciado Estás Eres avariento No compartes Con los demás No compartes Tu fuerza Me refiero a ayudar A algún hermano Que esté necesitado Tu fuerza económica Tus conocimientos De la Torah No los compartes Has aprendido Torah Pero no lo No lo llevas No Vamos No lo compartes Eres un avariento También No nada más El problema Se da entre las mujeres No me oigo acá No nada más El problema Se da entre las mujeres También se da Entre los varones Amados No codiciemos Como ellos Codiciaran Y murieron En esta congregación He dicho Que si alguien Tiene una necesidad No tienen más Que abrir la boca Así lo he dicho Ahora lo digo A nivel general Para internet Y entonces No codices Nada No codices Mejor estate contento Contenta con lo que tienes Y si tienes Alguna necesidad real Se te va a ayudar Crémelo Se te va a ayudar Porque el Eterno No es bueno No codiciemos Y si tenemos Compartamos Con los demás Es que la codicia Viene de parte Del mal De Hasatán Y a su mamá Se le rependa Y es Tan disfrazada Que a veces Se puede convertir En una obsesión De querer algo 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 Malamente Se anhela Malamente Por envidia Puede ser Tan disfrazada Que ahorita No podríamos decir Tantos ejemplos Sobre ello Entonces No vamos a codiciar No vas a codiciar La altura del otro La altura de la otra No vas a codiciar Nada en lo En lo material Ni en lo espiritual Sus hijos ¿Sabes? Eso también se puede codiciar Y es pecado Porque se Se quiere Se anhela Malamente Por envidia Y a veces Hasta se desea El mal Para la otra Y eso Eso solamente Lo hacen los hechiceros Los brujos Tú no Tú no Vamos a empezar Estos 40 días De Teshuva Abre tus ojos Abre tus ojos Bien fuerte Abre tus ojos Y entonces Vamos a Iniciar El lunes Los 40 días De Teshuva Y lo vamos a hacer Bien Como nunca Antes lo hemos hecho Amados Debemos abrir los ojos En cuanto a lo espiritual Mira el mundo Casamiento entre homosexuales Pueden adoptar hijos De los homosexuales Rabinos Transexuales Violación de niños En lo físico En sus derechos humanos 70 familias expulsadas Judías de Guatemala Etcétera Todo lo que estamos viviendo Más lo que vamos a vivir La contaminación De alimentos Con fetos Abortados Qué mundo Estamos viviendo Y tú pensando En codiciar Un reloj Un celular Etcétera No No Esas son niñerías Eso es pecado Eso es grave Vamos a ponernos De pie Amados No codiciemos Aleluya Mejor invirtamos Comamos bien Tenemos que cumplir Con los mandamientos Pero Pero mejor Compartimos con los demás Los demás Los que Los que el eterno Ha permitido bendecirnos Lo compartimos con los demás ¿Es así? Tenemos que compartir Con los demás Hay gente Que se está diciendo Mesiánica Y está Siempre Codiciando El talit Del otro No, mira Yo vivo Con el mismo talit Y Puedo tener muchos más Pero ¿Para qué? Mejor seguimos Estamos contentos Con lo que tenemos Ah Pero si yo no compartiera Entonces Si sería una variante Entonces Tenemos que analizarnos Cómo estamos Porque vamos a iniciar Los 40 días de Teshuvá Y lo vamos a hacer bien Podemos gritar entonces Oh, casa de Judá Casa de Israel Ven pronto Ya Shohamashiah viene pronto Los juicios van a empezar a caer Y pronto, pronto Será tarde Arrepiéntete Y nosotros Si tenemos codicia O avaricia O avaricia Tú que has codiciado Hoy Te vas a arrepentir Al toque de Shofar Tú que eres avariento Hoy Te vas a arrepentir Al toque de Shofar Y entonces Según la autoridad Según la santidad La que de Ushá Es la autoridad Que tenemos Para reclamar Las almas Para el eterno Yashua Mashiach Amén Abba Yo me arrepiento De toda codicia Y de toda avaricia No codiciaré nada Ni en lo espiritual Ni en lo material Estaré contento Y gozoso Con lo que tú has permitido Que yo tenga Ahora Hago un paréntesis El eterno ha permitido ciertas cosas Lo que tú tengas Y tal vez Si no has obtenido más Es porque no trabajas Eso es otra cosa Y no le echemos la culpa Al eterno Al eterno No le podemos echar la culpa De nada A lo mejor tú dices Bueno es que no No veo bendición No trabajas Hay que trabajar Aleluya Abba 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 Toda Gabba Muchas gracias Por tantas bendiciones Abba Que has dado a mi vida Abba Me has dado salud Mi espíritu sigue Apegado a mi cuerpo Abba Para exaltar tu nombre Toda Gabba Porque no me ha faltado De comer Ni de beber En este día Estoy contento Abba Porque dice tu palabra No te dejaré Ni te desampararé Abba Tú no te duermes Tú guardas a Israel Abba Toda Gabba Porque tú eres bueno Y tú rajen para siempre Omen Ve 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 omen